Octubre ha sido un mes de terror para el mundo de las inversiones en el mundo cripto. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y todo esto surge gracias al comentario de una persona que me dejó en el canal. Y bueno, si es lo de ser le voy a dejar crédito. La verdad es que es bastante interesante lo que dice. Hay algo que realmente no tengo detalles o información. Lo más que he logrado ver es que mencionan que en ciertos lugares no los dejan entrar. Y es sobre lo que menciona con respecto a Mind Capital. Esto no lo sé, no sé si sea cierto. Pero bueno, fuera de eso, pues sí hay muchos datos de los que estoy totalmente consciente. Y que son de tomar en consideración. Mucha gente está invirtiendo en todos estos negocios. O en varios de ellos. Que bueno, sinceramente, pues yo no los considero negocios. Sino que, pues nunca han mostrado evidencia alguna. Y claro, entre ellos, pues hay muchos negocios que han cerrado. Pero vean, lo que me comentan sí. Este mes de octubre se ha recordado como un apocalipsis. Dejó de funcionar el community bot de Arvistar. Que bueno, este tema sí lo ha tratado. Mind Capital es cerrar en todos los países y recibe demanda. De este sí no tengo elementos para decir que sea cierto o no. A lo mejor es información que yo desconozco en este momento. Esperemos que no sea cierto, pero bueno. Igual, no lo descarto. Qualian deja de pagar diariamente. Ha tenido retrasos que, pues no están dentro de las programadas. El CIDA Cadbar vende y deja a la gran mayoría de sus inversores a la deriva con su cripto. Que alcanzaría un valor. Eh, podrías cambiarle un gramo de oro. Bueno, que bueno, pues también han sacado dos criptos. Dos cripto estafas nuevas. Y que sí son, pero no son. Pero bueno. Ganancias deportivas con que se llenaran la boca detrás de sus pagos. Así es. Y según las encuestas que he hecho, que los invito a que accedan. Pues ya sea suscribirse para que estén informados y puedan participar o consultar. Pero si ustedes se inscriben, pues les van a llegar cada vez que se publican. O en su defecto, pueden entrar a mi canal y en la parte de comunidad. Ahí pueden ver esta encuesta y todas las que he hecho previamente. Para corroborar que la información sea cierta. Pero bueno. Más o menos la relación es como 3 o 4 a 1. De los que dicen que sí las pagaron dentro del periodo establecido máximo que era de 15 días. O sea, hay gente a la que sí la han pagado. Pero no a todas y es la gran mayoría a quien no la han pagado. Bueno, Mibo Trading y su ayuntamiento en la oficina. Ahora gente en el limbo. Que sí, pues es un video muy hecho. Videos bastante recientes. Hicieron una enredada. Y también ahora salen con que van a... Que van a pedir el CAIC. Con lo cual van a afectar a aquellas personas que tienen multicuentas sobre todo. Ahora otras plataformas más faltando casi un día para que se acabe el mes. Forzash ahora paga con una cripto estúpida que ninguna empresa la reconoce. Este mes de octubre es para ponerse a reflexionar y morir de risa. Sí, la verdad es que pues tomen esto en consideración. Porque pues mucha gente es ignorante. Ignorancia no es malo. Todos en el momento... En algún momento de la vida somos ignorantes. O sea, en algún momento yo fui estafado. En algún momento yo creé todo lo que decían en las plataformas. Y hablando de eso, pues... Hay otras más que no se está mencionando. Por ejemplo... Si vemos aquí... Por ejemplo, esta ya no paga. Aquí sacaron un registro falso ante la SEC. Workless, que sacaron otra estafa. Tiene más de un mes que no paga. Volvió un estafador del montón. Un peligroso estafador que incluso intentaron asesinarlo. ¿Qué más tenemos? Él se salió de Inteslib. Y luego... Otra estafa que surgió. No sé cómo es en la actualidad. Él pues está... Ya no está dando conferencias. Él se salió de hombres de negocio global. Y... Y pues... O sea, hace eventos presenciales muy... ¿Cómo les diré? O sea, muy sencillos. O sea, sin nada de ostentosidad. Se ve que no le... Pues que no tienen recursos. Mucho menos para pagar. Obviamente, B-Club ya saben que le tuvieron al CEO. Vuelve esta peligrosa estafa. Bueno, peligroso grupo de estafadores. Esta Libra Capital tengo entendido que ya no paga. ¿Qué más tenemos? Bitcoin Vault ha caído su precio. Sigue cayendo. Veamos... 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 Veamos el precio de Bitcoin Vault. Cómo está el día de hoy. Y claro, pues también la de... Ed Plus, creo que se llamaba. Que era una copia. Pues también ya... Ya cayó. A pesar de que subió un 8.43% Se ubica en 81 dólares. Pues que está muy por debajo. Y bueno, esas son tan solo algunas de las que pude... Darles cobertura. Créanme que hay muchísimas más que no les puede dar cobertura. Y pues que obviamente ya dejaron de pagar. Y bueno, pues... Me gustaría que me confirmaran sobre esa situación de Mind Capital. Y... Pues... Reflexionen. O sea... Aprendan... Ah, y claro. Intra Capital. Que no están pagando en este momento. Y están diciendo que... Supuestamente... Bueno... No sé qué motivo dan para dejar de pagar. Pero lo que sí sé... Es que ya han sacado otra supuesta empresa. Al mismo momento que no puede pagarle a sus inversores antiguos. Así que, pues... Espero reflexionen sobre esta situación. Tengan conciencia. Y... Pues créanme que... Más que nada la conciencia es para que si ustedes quieren invertir... Pues adelante, háganlo. Pero que sepan... Que sepan que esperan. Que sepan que en algún momento van a dejar de pagar. Y pues los invito a que se suscriban a mi canal. Para que estén al pendiente de todas estas noticias. Ustedes creen que yo le echo a todas. Que yo voy en contra de todas. Y pues no, no voy en contra de todas. Sino que simplemente busco decir qué esperar. Lamentablemente, la gran mayoría de las que me preguntan son estafas. Pero no todas. O sea, sí tengo ideas de algunas que no lo son. Y... Pues esto... ¿En qué repercute? Pues en que mucha gente haya perdido su dinero. O sea, muchísimas. No tengo idea de qué cantidad de personas. Y algo que me parece... Pues triste. Es que la gente tenga una fasa esperanza. O sea, veo que a pesar de la situación de Arvista o Arvico. Hay gente que sigue creyendo en ellos. Pero bueno, es cuestión de cada quien. Igual, pues mi consejo es que no pierdan la esperanza. Pero tampoco pueden contar con ese dinero. O sea, no es por hecho que ese dinero va a volver a ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro. No. No. Voy a hacer hoy. Gracias.